Móvil de emergencia Dejó miles de lempiras En pérdidas materiales Preliminalmente manejamos Un negocio de llantas Servía como taller y se quemaron Tres vehículos, un pick-up y dos turismos El material, sí, llantas Entonces material combustible ligero Entonces rápido, tomó juego La estación más cercana se hizo presente aquí, la que está en Las Vegas Pero cuando llegó ya estaba totalmente coronado El incendio, lo apoyamos con la central de bomberos Pues no puedo observar Ya está casi nada, prácticamente Los afectados fueron identificados como José Salvador y Reinaldo Manzanares Quienes perdieron en un 100% Herramientas y materiales Quedando prácticamente en la calle En el establecimiento Tres vehículos que se encontraban En reparación, fueron alcanzados Por las llamas, quemando dos de ellos En su totalidad Miembros del cuerpo de bomberos, al ser informados De lo ocurrido, se movilizaron De manera rápida al lugar Para controlar y evitar Que el fuego se propagara A viviendas cercanas Vecinos del sector salieron de sus casas Para observar de cerca lo que ocurría Mientras los socorristas Trabajaban en la etapa de enfriamiento Y remoción de los escombros Esta mañana El personal especializado realizará Los estudios para determinar Las posibles causas del siniestro Donde no se descarta Que pudo haber existido mano criminal Según datos preliminares En manos de las autoridades Un anciano de origen guatemalteco Fue reportado muerto anoche En el interior de un centro refugio Para personas de San Paradas De nombre Misionero de la Calle Ubicado a un costado del Parque La Concordia En el barrio abajo De Tegucigalpa El fallecido fue identificado Únicamente solo como Lucas Y según se informó recientemente Había estado interno En el Hospital Escuela Universitario Por causas naturales El cuerpo del malogrado hombre Fue llevado a la morgue del Ministerio Público Donde se permanece a la espera Que familiares puedan llegar Para identificarlo Una llantera fue pasto de las llamas anoche En cuestión de minutos Luego que un incendio desatado Provocó que el local construcción de madera Se quemara en su totalidad Dejando solo pérdidas materiales Y no vidas humanas Que lamentar El propietario del inmueble Fue identificado como José Antonio Ponce Mismo que se encontraba durmiendo Junto a su familia En una vivienda vecina Al momento del percance Miembros del cuerpo de bomberos Se presentaron al lugar Para tratar de controlar las llamas Pero el fuego ya había consumido El 100% del negocio Lo que recibimos es una llamada Donde se reportaba un incendio en vivienda Se desplazaron dos unidades contra incendio Con unos nueve elementos Al llegar al lugar Se comprobó que era una llantera Que estaba tomando fuego La cual se tomó Se quemó en su totalidad Propiedad de Oscar Sánchez Construcción de madera Techo de zinc y piso de tierra La que se quemó en su totalidad Si se quemó en 100% Porque su construcción es de madera Y es un elemento que toma fuego fácilmente Entonces solo venimos a hacer Lo que es el control Y su extinción total Este negocio estaba solo No hay personas durmiendo No tiene vigilante ni nada Entonces no había personas Que estuvieran en riesgo Un joven fue capturado anoche Por miembro de la policía militar Del orden público Luego de recibir una alerta por robo Cuando realizaban un patrullaje de rutina En el Boulevard Centroamérica A la altura de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán En Tegucigalpa El detenido fue identificado Como Wilmer Alexander Carranza De 18 años Residente en la colonia Los Pinos De esta capital La policía informó Que el ahora capturado Minutos antes Había asaltado Con amenazas A un ciudadano Al que despojó De una mochila Y dos teléfonos celulares En la reconocida Plaza Cubas Del sector Antes mencionado Acusado por el delito De robo En perjuicio De testigo protegido Fue puesto anoche Junto a la evidencia A la orden De la Fiscalía De turno Anoche En la colonia Cubay de Comayagüela Se reportó El hallazgo De dos esqueletos Humanos Cubiertos Con piedras A la orilla Del río Lindo En la parte baja De un enorme Barranco Las autoridades De investigación Hasta el momento No han determinado De manera oficial El sexo De las víctimas Mucho menos Su identidad Al no encontrarse Documentos En la escena Los cadáveres En estado esquelético Fueron liberados Con el apoyo Del cuerpo De bomberos Del promontorio De piedras Que los cubría Agentes De investigación Y personal Del ministerio Público Se presentaron Al sector Para realizar El trabajo Del levantamiento Legal Vecinos Del lugar Manifestaron Desconocer Sobre el Desaparecimiento De personas En la referida Colonia Y zonas Aledañas Autoridades Policiales Junto con el personal De la morgue judicial Capitalina En las instalaciones Del centro Médico legal Efectuaron El reconocimiento Donde se cree Que las víctimas Corresponden A un hombre Y una mujer Finalizamos Nuestro recorrido De la noche A bordo De la móvil De emergencia De HCH Con el apoyo De mi compañero Francisco Quirós Y las imágenes De Dani Valeriano Les deseamos Buenos días Móvil de emergencia Móvil de emergencia B Katy Otros recorridos L